Buenas tardes, este es un ejercicio de cálculo de probabilidades. Se refiere a la probabilidad total, el sentido del mismo, del ejercicio, y a tener en cuenta también el condicionamiento de sucesos. Un barco mercante, lo tenéis en el enunciado arriba, y dice, cubre diariamente el servicio entre dos puertos. Y se sabe que la probabilidad de tener un accidente un día soleado es del 0,005. Aquí, cuando puse hace, me he dado cuenta hoy que me había equivocado al poner el dato, y ya lo he corregido. Y en un día con niebla es de 0,07. Se pide que calculéis la probabilidad de que haya tenido un accidente un día de un mes en el que hubo 18 días de sol y 12 de niebla. Bueno, vamos a ayudarnos de un diagrama de árbol, donde en un primer nivel del árbol con dos ramas vamos a indicar la posibilidad de que haya sido un día soleado o un día con niebla. Y en un segundo nivel vamos a representar la posibilidad de haber tenido un accidente o de no haberlo tenido. Con una barrita es el suceso negado o el suceso contrario. Aquí lo mismo. Entonces se trata de ir recorriendo los caminos del árbol. Bueno, vamos a ir poniendo probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de tener un día soleado? Pues son 18 días con sol en un mes que tiene 18 más 12, 30. Pues 18 partido por 30 es la probabilidad de elegir un día soleado. Y elegirlo con niebla, pues es 12 partido por 30. Luego, la probabilidad de que en un día soleado el barco tenga un accidente es del 0,000. Y que no lo tenga, pues es la probabilidad del suceso contrario. Es decir, 0,005. La probabilidad de que en un día de niebla tenga un accidente es del 0,07. Y que no lo tenga, pues 1 menos 0,07. Ahora nos piden cuál es la probabilidad de que haya tenido un accidente un día de un mes en el que hubo 18 días con sol y 12 con niebla. Lo he vuelto a repetir. Bueno, vamos a ver. Esto quiere decir, siguiendo este camino, que tenemos el suceso compuesto día soleado y accidente. ¿Vale? Este otro es el suceso correspondiente a tener, a que haya un día con niebla y un accidente. Bueno, pues ahora tenemos que calcular. Estos no nos interesan porque no hay accidente ahí. Lo que nos interesa es calcular las probabilidades acerca de que haya habido un accidente. Siguiendo estos caminos. ¿Cuál es la probabilidad de que haya habido el día que el ejido sea soleado y haya habido un accidente? Bueno, pues por la probabilidad compuesta, esto es 18 treintavos por 0,005. Este otro tampoco nos hace falta calcularlo. Podríamos calcularlo, pero esto es lo que nos piden. La probabilidad de que el día elegido sea soleado y que haya habido un accidente. Bueno, pues, un momentito, que falta utilizar la calculadora ahora para calcular, hacer esta cuenta. Son 18 treintavos por 0,005. Bueno, pues esto es 0,003. Esto lo pongo en otro color porque lo que se nos pide en realidad es esto. Que el día sea soleado y que haya habido un accidente. Pues del 0,03. Es decir, en tanto por ciento, si lo queréis poner, es del 0,3%. Estadísticamente podríamos interpretarlo de la manera siguiente. De cada 100 veces que tenemos un día soleado, pues 3 hay un accidente. Pero 0,3 veces hay un accidente. No 3, 0,3. Una interrepareciación estadística del resultado de este cálculo de probabilidades. Bueno, pues hasta la próxima. Bueno, esperad un momentito. Voy a comentar algo que también es importante y que a veces se confunde. Fíjense que esta probabilidad que representa y esta otra que representa, esta está claro. Es la probabilidad de elegir un día soleado. Bueno, elegir un día soleado. O de que el día sea soleado. Y esta es la probabilidad que, dado que el día sea soleado, ocurra un accidente. Que no es lo mismo que esto otro. Comentario. La probabilidad de que, dado un día que sea soleado, haya habido un accidente, es del 0,005. Que esto se leía directamente en el enunciado. Es la interpretación, digamos, más honda que hacemos del dato de la probabilidad que nos dan. De 0,005. Es una probabilidad condicionada. Condicionada. Ese es el suceso condicionador o condicionante. Y A es el suceso condicionado por S. Entonces, también quiero comentar que esta probabilidad que hemos calculado, en realidad, lo que es, bueno, ahondando un poquito, es la probabilidad que el día elegido sea soleado por la probabilidad de que, dado un día soleado, se tenga un accidente. Este barco tenga un accidente. Esta PDS es este 18 treintavos. Y PDA condicionado por S es 0,05. Es lo que llamamos también probabilidad compuesta. O también probabilidad condicionada. Bueno, otra cosa que también me gustaría comentar es que no se pregunta en el problema, pero se podría ampliar un poco. Es decir, podríamos preguntar cuál es la probabilidad que en un día, escogido al azar, aleatoriamente, el barco tenga un accidente. A mí me parece que es una pregunta muy interesante, porque hace referencia al teorema de la probabilidad total. Y ya que tenemos empezado el problema, me parece a mí que merece la pena contestar también esta pregunta. Bueno, fijaros que ahora, fijaros en que ahora Tenga un accidente En un día, en un día escogido al azar, es la suma de estas dos probabilidades. La suma de esta, más la de esta otra. Es decir, es 18 treintaavos por 0,005, que ya lo hemos calculado, más 12 treintaavos. Ahora vamos por el camino verde, de color verde, por 0,07. Me parece a mí que esto es muy importante que lo entendáis. Esto ya lo hemos calculado, pero ahora hay un término añadido que engrosa la probabilidad. Que es el caso en que Se tenga un accidente en un día nublado también. Por lo tanto, ahora cogemos la calculadora Y tenemos que sumar a 0,003 El resultado de la cuenta 12 treintaavos Por 0,07 Y esto nos da 0,031 Es decir, un 3,1% Entonces, voy a repetir ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que En un día escogido al azar Aleatoriamente La probabilidad de que se tenga un accidente Que el barco tenga un accidente Es del 3,1% No es poca Porque si pensamos en la interpretación estadística Querría decir Que de 100 días que el barco navega Pues tres de ellos va a tener un accidente De proporciones De poca o de mucha magnitud Pero un accidente Y estamos contestando a la pregunta ¿Cuál es la probabilidad de que en un día escogido al azar Aleatoriamente El barco tenga Un accidente Un accidente Que es claro A veces cuando hablo y escribo al mismo tiempo Me ocurren este tipo de cosas Un accidente ¿Vale? Así Bueno, espero que se haya entendido Y hasta otra Y hasta otra